Bienvenidos a la jueza, a los demandantes, don José y la señora Mabel. Muy buenas tardes a los dos. Y la demandada, la señora Denise, muy buenas tardes también. ¿Quién de ustedes dos va a explicar la demanda? ¿Le explico a usted? Sí. Vengo a demandar a la señora Denise porque le presté una casa por tres meses. ¿Tres meses? Y hace más de cuatro años, ¿me entiende? Y ya no me pagan arriendo, no me pagan agua, no me pagan luz, ¿me entiende? También dorate. ¿Y por qué se la prestó? ¿Porque era amiga suya, de la familia? No, no, amiga mía. El esposo de él que estaba trabajando, me estaba haciendo una pandereta de hilante con el vecino mío. Y ahí estaba trabajando, ahí lo conocía. Y él me pidió ese favor, como yo tenía que ser ocupada esos días las piezas, que le prestara las piezas por unos días. Yo le dije, te paso las piezas por tres meses, pero por tres meses, porque aquí me van a desficar. Allí en Servio, vamos a armar todo esto y ahí me van a desficar la casa. Pero tú me pagas agua y luz, por tres meses. ¿Solo tres meses? ¿Solo tres meses? ¿No era prorrogable? No, no, no. Era solo por tres meses. ¿Por tres meses? ¿Por qué tres meses? Porque me iban a armar esa casa y me iban a hacer el Servio. Claro, lo que pasa es que esa casa se había caído por el terremoto, esas piezas. Quedaron, era una casa... Ah, esto fue en el 2010. 2010, exactamente. La casa se cayó, la gran mayoría, o la gran parte de la casa se cayó, por lo tanto las piezas eran casi inutilizables. Y como el terreno se lo podía tomar otra persona, mi papá de buena voluntad prefirió dejar que... Ocúpalo mientras me reconstruyen la casa. Exactamente. Perfecto. ¿Y con quién conversó? ¿Con usted? ¿Con usted el acuerdo? No, con mi pareja. Ya, que es lo mismo. Sí. ¿Estaba enterada del acuerdo? Sí, pues yo no me quería ir a vivir ahí, pero él no, dijo por tres meses. ¿Por qué meses? Él lo llevó, le dijo, ah, qué caso, lo podían cuidarlo ahí. Y él, ah, le quería ir, yo no quería ir. Yo dije, no, 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 no. Y el otro me dijo, ya vamos, vamos, vamos. Porque yo no quería, porque yo dije, va a llegar en cualquier momento y lo va a echar para afuera. ¿Para dónde lo vamos a ir? ¿Y dónde estaban antes? Arrendando una pieza chica. Bueno, lo mismo, pues el arrendatario también podría haberle pedido la pieza cuando hubiera querido. Sí, pues. Y entonces yo le dije que no y después dijo, ya vamos a vivirlo, ya. Nosotros llegamos a vivir ahí y él nunca apareció, nunca más apareció. Pero usted sabía que la casa era de él. No, si eso está, yo lo sé. Y sabía. Si a mí no me interesa quedarme ahí en ese sitio. Y sabía, me imagino también, que era una cosa temporal, que no iba a ser para toda la vida. No, sí, pues sí, yo sé. Y él nunca apareció, apareció hasta ahora, hace poquitos meses que le construyeron la casa nueva ahí. Y desde que le construyeron la casa... Usted decía cuando pasaron seis meses, un año, dos años, a uno, a cualquier persona normal le parecería raro que no se pague arriendo, que no se pague la luz, que no se pague el agua. ¿No preguntó usted? ¿Ya hay que pagarle algo a alguien? No, no pregunté nada, pues yo llegué ahí nomás y me fui a vivir. ¿Por qué? Porque él lo ofreció. Sí, pero a ver, señora, me estoy diciendo que criteriosamente cualquier persona normal que vive en nuestra sociedad actual, tiene televisión, tiene internet, teléfono, sabe que todo el mundo o paga riendo, paga luz, paga agua, paga la vida, la vida es cara, ¿cierto? Y hay que pagar. Entonces a usted no le parecía extraña que pasara un año, dos años, tres años, cuatro años y no le pagaron un peso a nadie. No, porque él lo llevó para cuidar la casa. Para cuidar las dos piezas que hay. O sea, ¿usted cree normal que haya alguien que viva actualmente en nuestro país que no pague luz, agua, nada? ¿Señora jueza puede hablar? No, 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 espere que vea, lo encuentro casi un fenómeno. ¿Usted lo encuentra normal? No. No es normal. Y entonces si no es normal, no se preguntó nunca, ¿a quién se le pagará? ¿Habrá que pagarle a alguien? Voy a preguntar. Pero una pura vez pagué la luz. Una sola vez. Sí. ¿Y por qué una sola vez? Porque no tengo yo, mi situación no me da como para pagar, porque mi marido no tiene un trabajo estable. Yo tengo un hijo que se dializa, yo no puedo trabajar. Hago pololitos por aquí y allá, mi hijo tiene 15 años, él tiene insuficiencia renal crónica terminal. Yo no lo puedo dejar solo para salir a trabajar. ¿Hay gente que trabaja en la casa? ¿Hacen panadas? No, si yo hago aseo por aquí y por allá, yo me la rebusco, pero para que no le falte para comer a mi hijo. Porque yo no puedo tener un trabajo. ¿Hay subsidios también municipales para gastar? Sí, pero al subsidio hay que tener plata, y es lo que yo no tengo. No, subsidios municipales para ayudar con los consumos de luz, de agua. Pero es que a mí la municipalidad de Quinta Normal a mí nunca me ha ayudado en nada. ¿Y usted ha ido a preguntar? Sí, he ido, todas estas veces, y a mí nunca me han ayudado en nada. ¿A quién le preguntó? He ido a hablar con la asistente social, la asistente social nunca me han dado una respuesta. Yo viví dos años en la municipalidad de Cerro Navia, y en la municipalidad de Cerro Navia me ayudaban a cargar la tarjeta porque yo llevaba a mi hijo al Ezequiel González Corté a diálisis. Lo llevaba lunes, miércoles y viernes. Tenía que ir a dejarlo, ir a buscarlo. Entonces ahí yo no podía trabajar. Me daban la leche para mi hijo y me daban una caja de mercadería todos los meses. Y la municipalidad de Quinta Normal a mí nunca me ha ayudado. Las veces que he ido a pedir para una tarjeta aquí, nunca me han dado nada. Mi opinión personal, es absolutamente personal, no represento a nadie con lo que digo más que a mí misma. Yo creo que exactamente esa ayuda que usted nos contó es lo que hace ineficiente las ayudas. Esa ayuda asistencialista, donde a usted se le regala un montón de cosas, y cuando se le dejan de regalar, usted sigue donde mismo. Donde mismo estaba antes que le regalaran. Y aquí más encima viene y dice, y ahora no me dan nada. Y yo la miro, la veo una mujer joven, sana. ¿Cuántas personas quisieron estar en su condición para poder hacer con la vida lo que se les antoje? Poder crearse oportunidades en la vida. Cuando uno quiere salir adelante, puede tener un camino muy difícil o muy fácil. La mayoría de la gente lo tiene muy fácil. La mayoría de la gente lo tiene muy difícil. Pero hay que proponerse. Esperar que otro le solucione la vida. Esperar que otro le pague las cuentas. Esperar que alguien le traiga una caja de mercadería a la casa. Es no hacer nada por uno mismo. Qué bueno que existan planes sociales. Qué bueno que haya gente que ayude a los otros. Que ojalá todos los gobiernos tuvieran los fondos suficientes para ayudar a todo el mundo. Pero también hay que merecerse la ayuda, pues señora. Sí, pero usted, ¿qué cree que yo estoy sentada en la casa? Es lo que usted me está contando. No, yo no. Yo trabajo, yo trabajo. Usted me acaba de decir que no paga la cuenta de la luz ni en la agua ni en la rienda porque no trabaja. Bueno, no fue lo que usted me dijo. Usted me dijo que no trabajaba. Yo sí le dije que sí trabajo, hago bololitos por aquí y por allá. No, me dijo que no. Bololitos. No trabajo. Nosotros lamentamos bastante la situación de la señora. Yo me pongo en su lugar. Yo también soy mamá sola. Pero sigo trabajando. Mi hija se queda sola durante la casa. Y efectivamente nosotros lo que queríamos alegar es que ella salga. Que pida ayuda al gobierno, al Estado para que se vaya a su casa. Mi papá es una persona de tercera edad. Yo creo que ya está en sus últimos momentos. O sea, no puedo decir. Y ellos tienen derecho a vivir. Mi mamá y mi papá han vivido tranquilo. ¿Y si nunca han vivido en ese sitio? Nunca. Desde que lo compró. ¿Usted nunca vivió? ¿Usted dejó a su señora Botay? ¿Y la otra señora juró la abuelita que vivía ahí? ¿Usted nunca vivió ahí? ¿Nunca? ¿Nunca vivió ahí? ¿Cómo? ¿Pero ahora están viviendo ahí? ¿Cuánto tiempo el sitio botaba ahí? ¿Cómo va a estar sitio botando? ¿Y porque está botando? ¿Tuvo botando? ¿Usted nunca vivió ahí? ¿Ahora porque tiene la casa nueva? ¿Ahora quiere irse a vivir ahí? ¿Pero es su derecho? ¿Ahora quiere irse a vivir ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted quiere arrendar la casa? ¿Por qué esa casa la obtuvo con puras mentiras? ¿Cómo con puras mentiras? ¿Con puras mentiras la obtuvo? ¿Cuánto tiempo nunca vivió? ¿Pero si no vive o no vive no es tu problema? Uy, si ya a mí no me interesa quedarme con el sitio. Yo quiero irme. Pero no tengo dónde irme. ¿Y si no me hubiese ido qué rato? Porque yo no tenía ahí con quedarme en el sitio. ¿Bonita forma de pedirle al caballero que la aguante? Yo la he buscado. Mira, la he buscado la buena. ¿Bonita forma de pedir ayuda? ¿Y usted considera que tiene usted algún derecho? ¿Increpara al caballero a qué hacer con su propiedad privada? ¿Él puede hacer lo que se le plazca? ¿Cómo me ha tratado a mí? ¿Cómo me ha tratado a mí? ¿Qué es lo hable él? Él es el dueño de la casa, señora. No tiene por qué darle explicaciones a usted de lo que hace o no hace con la casa. Si él quiere tener la casa de adorno, es problema de él. El que no tiene ningún derecho a usar la casa, vivir en la casa, no pagarle un peso a nadie, y más encima venirle a faltarle el respeto a este caballero, es usted. Es re fácil vivir gratis respirando la mano, ¿no? Y más encima ser insolento con la persona que le tiende la mano. Hemos soportado cuatro años. Yo a veces voy los fines de semana con mi hija, y de verdad que las noches es una pesadilla. Curados, entre los dos curados, mucho ruido durante toda la noche. Mi papá tiene las constancias de que si hemos llamado a Karen Minero por los ruidos molestos, no podemos... ¿Ustedes están viviendo en el mismo sitio? En el mismo sitio, sí, exactamente, en el mismo sitio. Es que la construcción, eso fue el error. ¿Le construyeron al final la casa? La casa, sí, pero la construyeron en algún lado. No donde pretendían hacerlo, porque estaban ellos viviendo ahí. Exactamente. ¿Y por qué se demoró esto? Primero, por los... ¿Y hace cuánto que no construyeron la casa? Ah, en mayo. ¿Ya, de este año? ¿Y ahí se fueron a vivir a la casa? ¿Y ahí se fueron a vivir a su casa? Lo que me parece obvio de... ¿Al tiro me fue a la casa? ¿De sentido común? El tiro, inmediatamente. ¿Y ella dice que yo no tenía nunca la casa? ¿Y antes de eso usted nunca pretendió cobrarle un arriendo, ni decirle que pagara las cuentas, nena? No, porque yo hasta esperaba que el cerebro me hiciera la casa. Que te construyera, exactamente. Ya, pero el cerebro me duró más de cuatro años. Qué ironía de la vida. O sea, usted fue tolerante porque a usted no le cumplían, y la persona con la que fue tolerante, ahí la tiene. Veamos imágenes de cuatro la casa que le construyeron a este caballero, que es una visita que hizo nuestra periodista Carolina Salinas al terreno que estamos discutiendo. Carmen Gloria, hemos llegado hasta la comuna de Quinta Normal, específicamente me encuentro en la calle Campodónico con el pasaje M. A mis espaldas se encuentra la fachada de la casa de Don José, la cual fue entregada hace aproximadamente seis meses posterior al terremoto, ya que habría sufrido bastantes daños después del 27 de febrero. Y por esta calle, si tú puedes ver, está el ingreso de la casa de la señora Denise. Hemos ingresado al sitio de Don José y nos encontramos en esta parte que es donde se encuentra la construcción, la que hicieron después del terremoto y la que fue entregada en mayo de este año. Y si puedes ver, a mi izquierda se encuentra el portón, que es el lugar por donde hace el ingreso Denise para poder estar en la casa. Toda esta casa llegaba hasta acá, pero que hubo un momento en que Don José la habría botado a esta parte y unos vecinos le ayudaron y le pasaron ese pedazo de mesa de ping-pong para que ella pudiera cerrar ahí. Esto hoy en día es el lugar donde ella hace el aseo, tiene las cosas y este es el lugar donde se encuentra ella viviendo con sus dos hijos. Bueno, Gloria, como pudiste ver, dentro de un mismo sitio se encuentran dos casas muy diferentes. Una que fue arreglada de concreto y otra que ya casi se está cayendo. Espero que te quede súper claro y ayudarte para que puedas tomar la mejor decisión con los litigantes. ¿Le fue bien con la reconstrucción del terremoto? ¿Estaba bonita la casa que le he llegado? Sí, bonita. ¿Está contento? Sí. Qué bueno. Y este tiempo, estos cuatro años que se demoró el servicio de vivienda en construirle la casa, ¿usted estuvo viviendo con su hija? Conmigo, sí. Porque en esas condiciones ellos no podían vivir. Son personas de edad y yo me los llevé a vivir mientras tanto. ¿Entonces su mamá y su papá? Mi mamá y mi papá. ¿El día del terremoto ustedes estaban ahí? No, no, no estábamos viviendo ahí. Estaba conmigo. ¿Y habían abandonado la casa? Habíamos, sí, exactamente. ¿Y por qué? ¿Por las condiciones? Por las condiciones que estaba la casa. Mentira, porque esta casa la arrendaban. Él arrendaba esas piezas que tenía ahí. Y como se cayó la parte, la señora que arrendaba ahí se fue. Sí, por supuesto. Cuando hay los dueños de las propiedades, para que usted se entere, tienen todo el derecho de arrendar las propiedades si es que les dan ganas de hacerlo, si es que quieren hacerlo. Y pueden cobrar por ese arriendo o dejar a la gente más descarada de vivir gratis en ese arriendo, en esas propiedades. Y pueden también, cuando existe una catástrofe como un terremoto, estar por terminado el arriendo a tanto el arrendador como el arrendatario. Está establecida en nuestra legislación como una causal de término del contrato de arriendo, sobre todo cuando los daños de la propiedad son considerables, como ocurrió en este caso. Sí. ¿Contento entonces con la solución que le dieron? Pues ya está listo. Y ya están viviendo ahí desde hace seis meses con su mujer. Y eran los dos solos. Los dos solos. ¿Y en el minuto en que usted llega a la casa, le pidió a estos señores que desalojaran el terreno? Le estaba pidiendo de antes que me enseñaran la casa. Yo me aburrí y le buscaba la vuelta. Nunca le he tratado mal. Yo siempre traté de ayudarlos, ¿me entiendes? Pero ellos son... ¿Por qué no estuvo tanta paciencia? Tuve tanta paciencia. Hasta la fecha tuve paciencia. ¿Por qué? Si no hay que le darme gloria. Porque ellos con puras mentiras. Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Le prometían plazos, claro. Exactamente. Por decirle que yo le ofrecí toda la madera de la casa, las puertas con todo, que se la llegaran para que si ellos buscaban un sitio. Ni con todo eso, señorita Carmen del Cruz, no me han hecho juicio. Porque son rebeldes. ¿Y la pareja de esta señora sigue viviendo en la casa? Sí, todavía. ¿Con la que usted hizo el trato? Sí. ¿Fue empleado suyo? ¿Y ha hablado con él? ¿Le ha dado alguna explicación? Hablado mil veces. Él no se da a luz. Yo he ido con carañero a la casa. Sí, ellos son violentos cuando uno trata de hablar con ellos. No reaccionan de buena manera. Antes que me entreguaran la casa. ¿Violentos como vimos acá la señora? Y un poco más violentos porque efectivamente el alcohol, eso hace que se violenten un poco más ambos. Sí, generalmente las cámaras de la televisión hacen que se controlen un poquito más. Y por eso tampoco está su pareja, por lo mismo, porque no hay una forma de poder respaldar la información. Entonces se han comportado de manera violenta con mis papás, que como yo le he comentado al principio, son personas de tercera edad. ¿Y usted no ha puesto una denuncia? Sí, ha ido dos veces a Carabineros. A Carabineros. Ha ido dos veces a la casa con Carabineros. Y la hora última vez se negó, porque me robó cinco puertas. Antes que me entregara la casa, me están determinando la casa, me han entregado las llaves de las cinco puertas. Y después cuando fueron los maestros, se han sacado todas las puertas, se han mandado a hacer puertas de nuevo. ¿Las puertas de la casa nueva? Las puertas de la casa nueva. ¿Usted tiene pruebas de eso? Ya me han entregado las llaves el constructor civil, ¿me entiendes? Y cuando fui yo a ver la casa, me dijeron, usted tiene que botar las llaves. Le dije yo, pero ¿por qué voy a botar las llaves? Usted me ha entregado todas las llaves de la casa. Tiene que botarlas. Y después le digo, pero ¿por qué voy a botar las llaves? Porque se han robado las cinco puertas. Estamos poniendo las puertas de nuevo.